hola familia de youtube hoy les vengo a hacer con esta tabla y este tubo y esta especie que está aquí vamos a hacer una sobadora para sobar la harina o como le dicen verdad que sí para darle el punto que hace falta la harina cuando nosotros lo hacemos ya que van a ver el vídeo paso a paso y yo le voy a explicar qué es lo que pasa con esto con lo de las harinas si la harina pan si perdón si la harina nosotros amasamos la harina hacemos los ingredientes como las pasan por internet como pasan los vídeos vemos las vemos los vídeos muy sabrosos verdad pero nunca nos quedan bien porque porque es que si la harina de trigo usted no la soba no le ha dado suficiente movimiento nunca va a dar el punto que nosotros queremos por eso nuestro pan siempre queda con huecos y queda diferente ok entonces yo paso a paso les voy a regalar esta máquina cómo hacerla muy barata muy económica prácticamente sin inversión vean dos laminitas un tubo una tabla y unos tornillos ve aquí no se tuvo que busque es un tubo de agua y esos son otros dos pedacitos de la minita que encontré si ustedes la mandan a hacer si ven que el tubo lo necesita le mandan a hacer el huequito aquí para ponerle un tornillo también a eso yo como veo que está entrando tan exacto ok lo que voy a hacer es únicamente prensarlo hacia adentro veanlo paso a paso y vean cómo la van a hacer y les va a quedar buena no les escupa puesto les sirve para tabla de picar les sirve para machacar ajo les sirve para muchas cosas verdad que sí útiles que usted puede pensar para hacer patacones para ver para muchas cosas y pues ya que puede picar sus patacones hay también con una tablita en la parte de abajo bueno entonces ya vean paso a paso lo que estamos haciendo y les sigo contando si la harina usted no les da un punto no les nunca le va a salir el pan bien nunca nunca no es que el horno no sirva no es que usted no le ponga los ingredientes no hay que usted no no eso que dicen ellos que que lavar ropa en un momentico que se no no eso tiene su trabajo es tiempo con esta maquinita como lo estoy haciendo yo ya que yo ya la tengo hecha verdad que sí tenga lo que si les va a dar el punto tienen que trabajar pero si les va a dar el punto ok ya paso a paso yo se la voy a entregar en el vídeo ya sobada y todo entonces espero que vean el vídeo hasta el final y vean cómo lo hago yo y cómo lo van a hacer ustedes si se van a dar de cuenta que el pancito que ustedes hacen casero les va a cambiar el sabor porque por ejemplo yo hago un kilo de un kilo que hago un kilo mojado mojado pesa un kilo 600 un kilo 800 le explico son el kilo la harina un kilo más 500 de agua un kilo 500 más un huevo más la mantequilla más la manteca más lo que usted le echa eso se suma y la harina que ha pesado un promedio de un kilo 800 entonces usted la divide en los pancitos de 100 gramos pancitos de 200 de la cantidad de gramos que usted quiera hacer lo divide en piezas y así es que sale esa es la verdad por eso es que la harina rinde demasiado porque usted moja un kilo si moja un kilo pero no tiene un kilo tiene un kilo 800 aquí están viendo lo que vamos a hacer le estoy haciendo una canalita para enterrar la lámina bueno veanlo paso a paso aquí yo le sigo explicando lo de la el movimiento de la harina ok entonces eso es lo que pasa con nuestros panes que nunca dan el punto casero como nosotros lo compramos en la panadería es simplemente y únicamente aunque los vídeos digan sus con sus recetas bien dichas porque si son bien dichas y llevan todo eso lo que no explican es que eso hay que pasarlo por una asomadora o en otro país se le dicen diferente o una laminadora a otro le dicen que si el rodillo otro bueno todas esas cosas que el nombre diferente que tiene pero esa es la verdad entonces cuando para que usted se dé cuenta cuando su harina está lista me ha quitado esto puesto ya verá que sí ya está organizado y ahora le vamos a meter aquí eso para que no se salga ok no hay seguridad para que no se salga cuando su harina esté lista cambia de color usted moja su harina y la ve amarillo honga como amarilla o así un cosa así no se ve completamente blanco cuando usted le da el punto a la harina ya se ve más blanca cambia de color así que ustedes agarran dividen su kilo de harina en dos y así se darán de cuenta cuando le va cambiando el punto aquí quieren verlo la máquina suave suave echa paso a paso ok y eso lo va a tener usted y eso le puede durar muchísimo tiempo y le puede servir para muchas cosas aquí tenemos yo voy a ver qué se me ocurre verdad de hacer y también lo voy a hacer con la misma para que ustedes cuando hagan el vídeo y lo hagan se den de cuenta en qué otra cosa lo pueden inventar yo voy a decir le puedo poner una tablita por la parte de abajo y lo puedo hacer como patacones o lo puedo hacer como un picador ya se me ocurrirá algo ya que ese es mi trabajo mi trabajo es ese hacer cosas diferentes para ustedes por eso le pido a ustedes de verdad de cariño que se suscriban a mi página ahí mientras que viene el vídeo le pueden dar me gusta pacata no pueden dar un like sacata le dan a la campanita sacata y se suscriben a la página y cada vez que yo haga un vídeo a ustedes les llega y así tendrán notificaciones eso es gratuito eso es para ustedes con cariño que mira aquí tenemos cómo va la máquina paso a paso y va casi hecha ya ya casi estamos terminando que no tiene inversión ninguna vea un tubo una plaza dos platinitas unos tornillos que yo tenía esos tornillos largados más largo debería ser más corticos sí pero como yo no los compré si no los tenía aquí en el taller pues por eso le puse esos que hay ustedes pueden poner uno más cortico una grande linda de presión todo lo que usted vea que le puedan mejorar mucho mejor si pueden mandar comentarios que yo con mucho gusto los leeré este si hay otra forma mejor de hacerla ustedes la consiguen me lo hacen llegar y con mucho gusto y muy agradecido se lo recibiré vea que está estamos terminando con ella ok ya vamos a proveer a la raza que yo la tengo ya reposando ya la tengo los ingredientes que ustedes pongan esas cosas de ustedes ok yo simplemente lo que hice fue mojar un kilo de harina leche lo que yo más o menos creí que le echaba ya que legalmente yo no soy panadero pero sí sé que la harina tiene el punto de la harina eso sí estoy claro ya que muchas veces he ido a reparar máquinas de esas y he preguntado y sé cómo es el movimiento aquí también le puse el frito plástico ese el tubo la tabla el pasador por abajo el tornillo vea y ya que está lista guada ahora vamos a disfrutar de ella que vamos a hacer aquí tenemos vea lo que tienen que hacer con la harina la hacen el rollito y empiezan miren vean lo vea sea de cuenta cómo la jala cómo la pica bueno eso tienen que ser ustedes este paso lo tienen que hacer por cinco minutos cinco minuticos nada más corrido de así cinco o siete minuticos que si eso no es muy duro y hay que hacer tanta fuerza ni hay que sudarse ni nada vea paso a paso lo van a hacer así ok con mucha paciencia con mucho cuidado lo van a hacer así cuando ya tengan los cinco yo no lo puedo hacer tanto tiempo porque deben contender que el vídeo se hace muy largo pero aquí están viendo el trabajo que está haciendo nuestra tablita y nuestro tubo vea lo van dando vueltas y lo van girando y le van dando y le van dando lo más que pueda y usted sabe que eso van a ser cinco minutos después la van a dividir porque ese que se quedó si un kilo 800 quedó como 900 entonces en 800 gramos y que hace ustedes van a dividir en bolitas de 200 gramos más o menos para que capacito 200 gramos o 100 gramos 200 gramos y después la sacan en 100 más o menos 200 gramos ya que es muy rara vez nosotros tenemos peso en la casa vea así tiene vea cuando se ven estos huequitos así quiere decir que la harina todavía le falta ve esos huequitos de lo que identifica la harina si está donde está cuando ya está blanca más blanca aquí tengo la otra vea que no eso va o si ya que está desde cinco minutos mira la diferencia que haya casi de color y color sí ahí es el secreto que tiene que hacer de cuenta tiene que cambiar la harina de color cuando la harina cambie de color así que se ponga más clara quiere decir que ya está lista ustedes la pica y no le van a ver muy pocos huecos esos huequitos que tienen que cuando usted hornea entonces esos huequitos son los que se le aparecen a usted en el pan entonces la pican en cuatro partes el medio el medio kilo en cuatro en el 100 200 gramos cada uno de ahí si usted la quiere picar en 100 gramos en 50 gramos para hacer de pasito de 50 gramos lo que hacen es picarlo en 4 ok pero entonces esa de 200 gramos ese que quedó de 200 gramos la vamos a pasar sola sin presión sin hacer fuerza tranquilo así varias veces lo van a hacer así a todo el que dos kilos completos y después a la final le pueden echar una pasadita más si quieren pero tenganlo por seguro tiene trabajo pero así es como le va a quedar bien porque eso de que eso va de que más algo con la masa que debe con el rodillo nunca nos da el punto que o tienen que trabajar demasiado espero de verdad opinen se suscriban a mi página me den like me acompañen ya que esto lo hago con mucho cariño para ustedes vean aquí está de que funciona funciona que anótenlo así tienen trabajito sí pero así es que va a funcionar los puede hacer cualquier cantidad de panes puede ser usted pero tiene que hacerlo así porque usted con un kilo de harina saca 36 panes pequeños 30 y se vea el negocio de que es pero tienen que trabajar